Los titulares llegan gracias a Vulcano Gas Rendimiento, calidad y garantía Al mejor precio Encuéntralo ahora a 40 soles Atendemos todos los SOATs al 100% Los profesionales que necesitas Y el mejor equipamiento a tu disposición Ante cualquier accidente sin costo Clínica Virgen de las Mercedes Experiencia, confianza y compromiso Boticas La Inmaculada Ahora felizmente hay una Inmaculada cerca de mi barrio El cariño de siempre en los 365 días del año La Inmaculada de toda la vida San Martín, carga empresarial Girón José Olaya, 1540 Tarapoto Celular 969-911796 Centro Estético Quirutar Conoce nuestros servicios Escríbenos al 905-460976 Ubícanos en el Girón San Miguel, 103 Banda de Chilcayo Yo veo vía, imagen fresca Cansados de esperar a las cisternas de Mapa San Martín Familias afectadas por la falta del servicio Llegan a ojos de agua en la parte baja de Morales Para abastecerse A bordo de mototaxis y utilizando baldes Cargan el líquido elemento hacia sus hogares El Instituto Nacional de Defensa Civil Entrega ayuda humanitaria Al Centro de Operaciones de Emergencia Regional de San Martín Para que sea llevado A la zona del Bajo Guayaga Adulto Mayor Natural de San José de Siza Hace un llamado a sus familiares Ya que se encuentra varado En el terminal terrestre de la ciudad de Chachapoyas Hasta la fecha Subsiste gracias a la solidaridad De personas de buen corazón Más de 10 viviendas resultaron afectadas Debido a la erosión de suelo Registrada en el Girón Corita Vásquez Asociación de Vivienda Ander Becerra Dirigentes indicaron que poco se puede hacer Debido a que esperan el proyecto de agua y desagüe En este sector SUTEP San Martín Anuncia posible medida de lucha nacional Contra el gobierno central Por no solucionar la falta de docentes En instituciones educativas Mientras que desde la UGEL San Martín Informan que gracias a un decreto supremo Se podría coberturar las plazas docentes En colegios Los titulares llegaron gracias a Vulcano Gas Rendimiento, calidad y garantía Al mejor precio Encuéntralo ahora a 40 soles Atendemos todos los SOATS al 100% Los profesionales que necesitas Y el mejor equipamiento a tu disposición Ante cualquier accidente sin costo Clínica Virgen de las Mercedes Experiencia, confianza y compromiso Boticas La Inmaculada Ahora felizmente hay una Inmaculada Cerca a mi bar El cariño de siempre en los 365 días del año La Inmaculada De toda la vida San Martín Carga Empresarial Jirón José Olaya 1540 Tarapoto Celular 969-911796 Centro Estético Quirutar Conoce nuestros servicios Escríbenos al 905-460976 Ubícanos en el Jirón San Miguel 103 Banda de Xilcayo Yo veo vía Imagen fresca El Ciencias de la Comunidad 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 El Ciencias de la Comunidad